Hola amantes de los tacones y debajo del nombre tacón me refiero a cada cosa o cada zapato que lleva algo más de suela que mide más de 2 centímetros, 9, 10 y así repetidamente por eso los ejercicios que propongo hoy son tanto para chicas como para chicos prestarle atención por favor, empezamos con un cinturón que bien puede ser uno de alto marcial uno de tela que tenemos en casa, ponemos el cinturón donde la almohadilla del pie y los dedos vamos a tumbarlos, mejor abriando la cabeza encima de la toalla de yoga o una toalla elevamos la pierna, la otra se puede quedar doblando para los principiantes y estirar para los que tienen más experiencia con gimnasia restaurativa luego poco a poco empiezo a tirar el cinturón empujando y obligando los dedos doblarse hacia el cuerpo la pierna tiene que estar a 90 y aguantar así unos 30 o 40 segundos luego voy a agotar la rodilla en rotación externa un poquitín lo que convierta consigo también una rotación suave del pie donde tengo que aguantar otro estilo un poco más lateral de la pierna agotando así otros 30 segundos voy a descansar lentamente y cambiar de pie el siguiente ejercicio que nos ayuda un montón a limpiar los dolores de las piernas producidos por los sacoles es el siguiente con una toalla ponemos debajo de la zona tumbada y los glúteos elevamos un poco la cadena y el cubis que deberían ocupar diferentes lados de dormimiento cuando estamos tumbados el cubis siempre un poco más elevado abrazamos la pierna empujamos suavemente la rodilla y elevamos la otra con la estirada del aire luego empezamos a abrirla, abrirla poco a poco hasta el punto donde sentamos y sentimos el mayor estirón por detrás de la pierna dentro de 30 segundos repetimos con la pierna hasta luego gracias 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 Gracias.